Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Les voy a platicar un poquito de las promociones de Black Friday, que están muy padres. No, les quería comentar, están muy, muy padres, chicas, las promociones y van cambiando día a día. Por ejemplo, el día de hoy son las mascarillas. Cualquier mascarilla que tú escojas, dos mascarillas, te las llevas a descuento. Esa es la versión anterior. Ahora sí lucen así. Pero les voy a platicar un poquito de las mascarillas. Este es el día de hoy. Solamente por hoy están un 29% de descuento, ¿ok? Te conviene porque te vas a ahorrar dinero. Esta es la mascarilla exfoliante, es la blanca, que lo ideal es que te la pongas para remojar la piel y luego ya te la quitas con la mascarilla y te la dejas descansar un ratito. Es para exfoliar la piel, ¿ok? Exfoliar la piel. Luego está la mascarilla desintoxicante, que es la mascarilla de carbón activado. Esa se siente bien padre porque se sienten burbujitas en la piel. Esta es la negra, que es súper importante. Yo cuando lo repongo, le pongo un plastiquito para que se conserve bien. Pero esta te la pones y sientes como que burbujitas en la piel. Muy, muy padre. Y luego está la mascarilla verde, que es la de control de grasa. Esta yo me la pongo en mi zona de nariz todos los días antes de maquillarme. Me la pongo porque tengo la zona de la nariz grasa. Y tengo, y hay otra mascarilla que es la amarilla, que también viene en el kit, que huele bien rico. Esta te la pones una línea muy delgadita y te la arrancas. Y esta va a ser abrillantadora. Y le volvieron otra vez con la crema, la mascarilla humectante, que ya le han quitado. Y otra vez la volvieron a poner. Entonces, si te interesa cualquiera, es el día de hoy. Entonces, mascarilla es súper importante, súper importante, que siempre antes de cualquier ocupar cualquier tratamiento de piel, tengas que tener la piel limpia, ¿ok? Si estás maquillada, desmaquillarte, limpiarte muy bien, quitarte bien el removedor del maquillaje. Y luego ahora sí ponerte tu mascarilla para que penetre bien en la piel. Igual y para el día a día del maquillaje, chicas, para el día a día, para el cuello de la piel, escuerran la piel día y noche, día y noche. Y, por ejemplo, lo ideal es en la mañana lavarte la cara y ya ponerte tus cremas y maquillarte. Lavarte la cara con jabón de cara o una loción de cara. En Younique tenemos, yo me tallo con la de Younique, lavo la cara con la de Younique, porque puedo escoger diferentes tipos de potenciadores que necesita para mi piel. Bueno, les quiero platicar también la de mañana. La de mañana es una barra de maquillaje y un spray, que puede ser este spray o una versión nueva de spray. Este spray está muy padre, que te lo puedes poner antes de maquillarte o después para sellar el maquillaje. Les quiero platicar un poquito, por ejemplo, yo soy tafeta, soy tafeta de maquillaje líquido y también soy tafeta de maquillaje en barra, ¿ok? El maquillaje, acuérdate que va con tu tono de cuello, este, con tu tono de cuello este que tiene que ir y está bien padre porque te lo pones y luego nada más te lo aplicas, se lo puedes aplicar con la mano o con la brocha, con la brocha Kabuki, que está muy padre esta brocha. Entonces te lo pones en la cara y luego ya nada más te lo esparces. Y yo ocupo mucho para el contorno este, que es el Chenille. Este está bien padre. Es un maquillaje oscuro y es el que me pongo yo normalmente para contorno. Es el que pongo para contorno todos los días es el Chenille. Entonces esto es el día de mañana y el día de mañana entonces también van a tener promoción. Para que sepan, también todo tiene promoción de descuento, normalmente es entre un 20 y un 30%. Entonces las mascarillas, para que sepan, están a un 29% y el precio es 69 dólares o 1,201 pesos. Y envío gratis, aunque están muy, muy, muy padres. Y la otra es, ya saben, el maquillaje el día de mañana, que también está en descuento. Déjenme les digo cuánto está, porque eso no me lo sé de memoria. No me lo sé. El de mañana son el 836 pesos, que está muy bien, y en 48 dólares. Es como si te regalaran el spray fijador. Entonces la verdad que está muy, muy padre. Bueno, pues eso es todo, chicas. O sea, si no saben qué tipo de maquillaje, recuerda, yo soy tafeta. Yo soy tafeta para que te des una idea. Y si no sabes cuál y si lo quieres probar, mándame tu foto, yo te ayudo a comprarlo. O entra a lo máscara.net y vas a poder comprarlo. Pero están muy, muy padres. Todo viene en su cajita de regalo, que está muy padre porque lo puedes ocupar para ti o lo puedes ocupar para regalar. Bueno, pues eso es todo. Que tengan bonito día y platicamos. Hasta luego, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!